...transparente también. Por eso, el día de hoy me corresponde el honor de presentar a quienes van a ser los garantes de ese proceso. Y las distintas organizaciones han tenido el tino de escoger a quienes representan la reserva moral del mundo académico, del mundo joven y del mundo del conocimiento. Por ello, las personas que van a ser frente a todo el país y frente al mundo los garantes de un proceso pulcro, ordenado, ciudadano, que pueda expresar esa voluntad de millones de venezolanos en esa consulta del 16 de julio, son los rectores que el día de hoy nos acompañan. Y es un orgullo para nosotros poder decirle al país que nuestros rectores, desde la representación académica y joven de Venezuela, son lo que nosotros quisiéramos que fueran los árbitros en un país ideal y democrático de lo que pudiera ser un Consejo Nacional Electoral. Imagínense el orgullo de que éste pudiera ser los representantes de todo el país, porque no es un pedazo del país, es de toda Venezuela un proceso de reconstrucción institucional. Por ello, tenemos al Padre José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica de la Puebla, a la Autora Cecilia Marciala Ocha, Rector de la Universidad Católica de la Puebla, al Doctor Juan Luis Cariste, Rector de la Universidad Católica de la Puebla, al Doctor Raúl López, Rector de la Universidad Experimental y de la Universidad Católica de la Puebla, al Doctor Raúl López, Rector de la Universidad de Carabobo, quien lamentablemente nos fue acompañada.